Ey, veinte meses le di de ventaja, maldita sea y no aprovecharon ni verla So que manes dormidos, así que bueno, baila mejor mami El papa de la calle ahora sonando en pabellones Music para la yale y los bandidos en las prisiones Ya le canté a la yeka pero ahora quiero millones Para grabar el dinero no es que tenga más opciones Si hay falla con la paga tengo un par de locos crones Suicida que son rabia y que de una es que te la ponen Mami ahora estamos fuerte en el link que hicimos la cone Tú dame una llamada y los kilos fuera te pones Andaba despechado pues me dejo mi motena Ahora ya está despechada porque me fue cartelera Porque yo soy malo, malo y ella no estaba tan buena Pues me dio el beso de judas en aquella última cena Pero yo soy maldito y me busques otra maldita blanquita Pasa de rica, exquisita como perica Le aplico, también me aplica, la tengo vendiendo creepa Efectivo pa' mi visita si me viene a ver la linka y baila Que esto es pa' que gocen las mujeres, baila Yo estoy claro, Mike, es lo que quieres, baila Me tienes loco como lo mueves que esta noche es de loquera De sexo, alcohol, mota y niepe y baila Que aquí se frontea porque se puede, baila Sacude, trépate por las paredes, baila Aunque te malandro no te conviene porque ando borracho y loco Y tengo cargada la nueve Se va funcionando en la calle y eso que todavía no salgo del precio Haciendo dinero de music, de ropa, de kilos, de perdi, de queso Y eso pa' todos esos, me compré un Smith & Wesson Porque pa' Len es mi promo y pa' la gata, baby Ya no me dan competencia todos esos sapos que me tiran No llegan a mis talones ni cuando se me combinan Alegre pues estaba preso pero se quimo en la cima Y si en la cana no hay modelo salen babies de oficinas Hagamos en segunda, ahora en la Champions, soy pichiche En carnet en la nota, todo abajo de la guiche Piden que huela todo ese tucie en su chiche Acti es lo que en controla, maica piche o no capiche Se ve que el comer la pelo es que me copia el riche Si el deablo la viera de seguro suelta el trinche Ellas buscan bandidos, nosotros buscamos piche Acti es lo que en controla, maica piche o no capiche Baila, que esto es pa' que gocen las mujeres Baila, yo estoy claro, maica, es lo que quieres Baila, me tienes loco como lo mueves que esta noche te loquera De sexo, alcohol, moda y nieve y baila Que aquí se frontea porque se puede Baila, sacude, trépate por las paredes Baila, aunque este malandro no te conviene Porque ando borracho y loco y tengo cargada la nueve Altyazı M. K. 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 K... K. 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 K